Que suena bonito, que suena bonito Dale mi niño, que llore, que llore, que llore Ahí está para el gozo, el más sabroso Y la hermosa Dani, a la que se me lechó Dedíquenselo para Miki, Vincermato TV, se llama Ahí está para Corazón de Cumbia, el gallo TV Alejandra, Cumbia Mératevo, República Solidera TV Las cámaras de momento Quiero hablar contigo Producciones Pasada Suscríbete El famoso más sabroso y la hermosa Veneno de la Romero Barra Davies, Producciones Paoli Paramelo, El Teño, Sonido Unidades Hasta el cielo y los malos pagados Pero bien Gustavo Olorcito a café Ahí está para el famoso Choche, Luigi y Freddy Club Rumba Nueva ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi amiga, mi esposa y mi amante Dale Ahí está para mi cuñada Arle Súbele papá De parte de Julio César Ahí está para el famoso Choche, Luigi Para Freddy Club Rumba Nueva Para El Súbele Para El Súbele De la Privada Allá en la Romero Barra Quiero que me comprendas Quiero que me comprendas El ritmo de los barrios Pasión del barrio TV Corazón de Colombia Dice Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Como un amigo Dedícaselo con todo el corazón Y sentimiento, mi rey Decirte Estamos en el aniversario De la organización doble S Momoxfans Dos mil veintitrés Y producciones de Excel ¡Auiui, papá! Quiero Que en un instante Dale, bonito Quiero hacer la mente Como un amante A quien se la dedicamos Para El Javis Dale, pinche Javis Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante ¡Dale la guitarra! Quiero que seas para mí Esta noche, mi sembran Lindo Solidera Ya se encuentra con nosotros En este lugar ¡Rómpelo, mi rey! Ahí se progresa Chani Y su amor repita Todos los ciberianos del sabor Y la doble S Esa noche en la sangre nueva ¡Rómpelo, mi rey! Dale, que se baile bonito, mira ¡Que llore! 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 ¡Que suene el chulo, mi rey! ¡Ahora! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! Ahí son la gente de mis hermanos ¡Se ven! ¡Esa noche presenta, vean! ¡Que llore! 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 ¡ Increíble mi rey! ¡Hay sopr paradilla y grato! Para Gaby Tepo, con Pilar Cinco, esta noche en la sangre nueva ¡Ale, Lolo! Hermosa melodía, dedicada especialmente a...